Si empieza un nuevo día y no ves la salida, vente conmigo a disfrutar. Si quieres divertirte yo te cuento un chiste y no reímos sin parar. Que nada te pare, sigue, venga, dale, tenemos que disfrutar. Cuando todo vale la risa es un pase para la felicidad. Un vídeo primero, una canción, luego en el canal lo encontrarás. Levanta tu puño hasta el cielo lo escucho, vamos todos a cantar. Vamos todos a cantar. ¡Vamos! ¡Vamos! ya está nada 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 Siempre está un nuevo día y no ves la salida Vente conmigo a disfrutar Si quieres divertirte yo te cuento un chiste Y nos reímos sin parar Que nada te pare sigue venga dale tenemos que disfrutar Cuando todo vale la risa es un pase para la felicidad Un video primero una canción luego en el canal lo encontrarás Levanta tu puño hasta el cielo no escucho vamos todos a cantar Junto a ti en un sueño sin fin volver a jugar Una vez más te extraño a morir porque ya no estás No te extraño a morir porque ya no estás No te extraño a morir porque ya no estás